Al tercer trimestre del año 2016 lo que tenemos es 6,9% de tasa de indigencia a partir de la encuesta de la sociedad argentina y 32,9% de población en situación de pobreza por ingresos, siempre analizado por ingresos. En acuerdo a nuestras últimas mediciones que habían llegado a 29% en diciembre del año 2015, lo que tenemos es un aumento del 29% al 32,9% y también a nivel de la indigencia que teníamos en 5,4% a 6,9%. La devaluación y el contexto inflacionario produjo una reducción del poder adquisitivo de la población, a eso le siguieron políticas antiinflacionarias, aumentos tarifarios, un estancamiento de la economía, lo cual después significó un efecto por mercado de trabajo, es decir, la falta de trabajo o la pérdida de buenos trabajos o la situación de un aumento de la subocupación horaria que hizo que redujeran los ingresos de las familias de los trabajadores, produjo justamente que en el segundo semestre aumentara o siguiera aumentando la indigencia, aumentó menos la pobreza, el mayor impacto de la pobreza se lo debe al primer semestre del año 2016, ahí sí el impacto inflacionario habría sido muy importante, y nuestra medición llega al tercer trimestre del año 2016, por lo cual tampoco podríamos estar evaluando cuánto en este último trimestre está impactando el aumento que estaría ocurriendo o la recuperación que estaría ocurriendo a nivel del empleo.